Golpes en la noche Esta historia es de una familia pequeña compuesta de dos hermanos y sus padres. Estos iban de viaje hacia la casa de su abuela materna. Pero en medio de la noche algo sucede, el carro se avería. Así que los padres salieron a buscar ayuda, pero dejaron a sus hijos dentro del carro con la radio prendida. Pasaron las horas y sus padres nada que llegaban. Cuando de pronto en la radio escuchan una inquietante noticia. Que los aterrorizó. Pues nada más y nada menos un asesino en serie había escapado de la cárcel. Y pedían que por favor tuvieran mucho cuidado porque estaba en sus alrededores. Pero pasaron las horas y los padres de estos niños no regresaban. Ellos estaban muy asustados. Cuando de repente empezaron a escuchar golpes en el techo del carro. Poc, poc, poc. Los niños aterrorizados no sabían qué hacer. Cuando el mayor toma la decisión de abrir la puerta del carro y salir corriendo. Corrían con todas sus fuerzas. Tenían demasiado miedo. Pero de un momento a otro el niño mayor decide ver hacia atrás. Gran error porque encontraría una escena que jamás borraría de su mente. Arriba del coche de sus padres había un hombre sombrío. Y en sus manos traía la cabeza de sus padres con la cual golpeaba el carro. Sin duda una escena bastante aterradora y traumatizante. ¿Qué te parece esta historia? No olvides dejar tu corazón. Comenta y comparte si es que te gustan las historias de terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!